O sea, se desmayó, casi se muero, no sé si... Estaba muriendo y después dijo que no sé, que no podía más Ok, está bien Pará, 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 chico, chico, chico Estamos nosotros cuatro solos Pero parece que concéntrate, vamos ¡Ahhh! ¡Para listo! ¡Para listo! ¿Qué? ¡La sirena no está! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ya fue caminando! ¿Con qué? Con su ruleta así Deja de hablar tonterías, Padecín ¿Cómo que no está? Si la dejamos... ¡Acá! ¡Lista! Pero... ¿Por qué no me dediste en water? Chicos, pero... ¡Chaca! Fíjense, fíjense, chicos La dejamos ahí, estaba desmayada Pero ¿Cómo? ¿Y por qué se fue? ¿Acá en los cajones no está? No, hasta la... No sé, hasta... Oye, pero... ¡Estaba canchada, chicos! ¡Estaba débil! No podía caminar Y ella decía que se moría Incluso se desmayó Por eso... Por eso la trajimos acá Para que entiendan, chicos La sirena estaba acá Echada Porque se desmayó en la sala Ustedes vieron Y ahora... Dos horas después Ya no está ¿Qué fue toda la trampa? ¿Campás? ¿Una trampa? ¿La sirena? ¿Qué? ¿Hacerse la moribunda Como un bespecado? Chicos ¿Y si nos robaron algo? ¿Qué cosa valiosa Tenemos Que la sirena Nos haya Robado? Sí, pero hay que... Hay que llamar a Velo Para que vengas El canal de YouTube No, 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 no Por favor, no, no Creo que no... No quiero que la sirena Sea como el payaso Que me hackee el canal de YouTube No sabía, la sirena No sabía ni usar la cámara Pero, chicos O sea, puede ser una trampa En la sirena Y no nos dimos cuenta Por favor Ustedes que están viendo La pantalla Viendo este video Tienen que comentar ¿Qué tenemos que hacer? Fue así La sirena no es mala Es buena La sirena no está Entonces, si la sirena no está acá Debe estar en la playa O en dónde En la playa O en otro lugar Pero, ¿cómo llegó? ¿Y si se fue por el water? De repente No sé ¿Y si nos vamos a la playa ahora mismo? ¿Por el water? No, no ¡Vamos a la playa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vencín! ¡Dale! ¡Tenemos que ir a la playa, chicos! ¡Jota! Tenemos que ir ¡Oye, pero pero no vamos a ir! ¿A dónde? ¿A la playa? Bueno, gracias Por abrirme la puerta ¿Y cómo estuvo tu aventura, Velo? ¿Dónde estaba? ¿Qué te importa, eh? Me fui a ver con mi novio Y la verdad Pasé un día muy hermoso Vengo muy relajada A ver, pase sí A ver con el otro Con el otro ¿Viste? ¡Qué va! ¡Ay, siempre! Tenemos problemas acá Con la sirena Que no está la sirena ¿Estás caminando? Bueno, déjela Que salga Que le disfrute De la vida La chiquita ¿Por qué hay que encerrarla acá, pobrecita? Tiene que aprender A caminar Y salió a caminar Está perfecto ¿Cómo? No, 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 Velo O sea, se desmayó Casi se muero No sé Está mal Y después dijo que Que no sé Que no podía más Que estaba muy débil Eso es lo que pasó, Velo Eso es lo que pasó Entonces ¿Por qué tú te vas ahora a ver Con tu noviecito? Y vienes acá como si nada ¿Qué te pasa? Primero que nada Primero que nada ¿Por qué tú te vas? ¿Por qué? Porque tengo una vida Tengo ahora un otro novio No es mi novio Es un saliente, en realidad ¿Y qué? ¿Ya tuviste ya tus...? ¿No te importa eso? Mira, mira lo que me pregunta What the fuck? Velo es cualquiera, chico Velo es cualquiera Velo es cualquiera Nada que ver Mira, yo no tengo nada que explicarle a este señor Velo, no había salido a comprarla No, 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 no Velo, ven para acá Velo, ven para acá Ahora sí, dejemos eso al lado Velo de lado Y pensemos en equipo ¿Qué necesitan a mí? Pensemos en equipo En pensar en equipo Porque lamentablemente Tú eres parte del equipo Porque los chicos tienen Bueno, si querés me voy Mirá que Grecia me acaba de invitar a cenar de nuevo Como quieras Ya, 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 chico En serio es nada, Payasín, Sally No quiero estar cerca de eso Pero eso es Vamos a ver Equipo Cuatro cabezas Pensemos Ven ¿Cómo cuatro cabezas? No entiendo La del gato Ah, no, JL Perdón, JL me había olvidado de vos Pues así no cuenta Es verdad Pues así no cuenta Pero lo que yo Quiero saber Es qué hago acá O sea, me ¿Soy para pensar o para hacer algo? Como si no me voy Velo, yo no voy a hacer nada Velo ya no quiere trabajar Eso es lo que voy a hacer No, es que no ¿Quieres abandonar? Que eres un chico Que recién conoces Hace dos días ¿Cómo? ¿Quieres abandonar Por un chico Que conoces Hace una hora? Ajá Mira, ese chico Me ha hecho sentir cosas Que él en diez meses No me ha hecho sentido Así que Ah, ¿qué? Me rompió el corazón Yo qué sé Para mí que Belu La secuestró a la cerealita Vamos a ver Para mí Para mí Ese chico que tiene Belu Me huele un poco mal Porque no se baña Obvio ¿Es eso? Ay, ¿ustedes qué saben? Si se baña o no Si nos bañamos juntos ¿Qué les importa? Pero también ¿Sabe? ¿Sabe lo que me mamo Me causa gracia? Que lo comparan Con el pirata ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es sucio ¿Por qué se? Vos querés que se te cuente Cómo huele Yo lo veo ¿Eh? Yo sé que vos sabéis Cómo huele el pirata Una Belén Que está enamorada Ya chicos Chicos, tranquilos Vayan, ven, ven J.J. no está hablando Nada ¿Qué hacemos ahora Si no tenemos a la sirena? Porque si no tenemos a la sirena Nuestra vida Corre peligro también Porque el pirata Quizás vuelva Capaz que va a pensar El pirata Que la perdimos O que se la dimos A otra persona Eso no sé Ay, no sé No sé qué pensar Pero bueno Tenemos que buscarla Bueno, si ponemos un anuncio Que perdimos a la sirena No No se pararon Que decimos Estamos locos Obvio Pero quizás si la ven por ahí Nos avisen ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué hacemos? Comenten ahora mismo Y ahora Bebemos los comentarios ¡Vamos! Y llegó la parte Que más nos gusta a todos Que es la de los comentarios De ustedes Obviamente voy a empezar yo Porque soy la única chica Acá, ok Y el saludo va para Laura Segura Que dice Carlitos Mis sueños están en el cartel Saludos para Carlitos Velo Payasín La sirena Saludos de Argentina Los amo mucho Un besito mi amor Y bienvenida al cartel Bienvenida al cartel Payasín A ver ¿Qué tienes tú ahora? Yo tengo un saludo El saludo de Vicky Sánchez Nos dice Hola Team Carlitos Nuestro sueño Es estar en el cartel De los comentarios Saludos para Carlitos Para Velo Para J Para Payasín Y la sirena Que no sabemos La sirena Chloé Chicos Ustedes vieron Cuando la sirena Chloé Estuvo con la cámara Se llama Chloé Se llama Chloé ¿Cómo? Chloé Ah Payasín Deja de eso Oye si una pregunta Dímelo ¿En qué momento del día Vas a clases de inglés? Por internet ¿Te imaginas un payaso Con una profesora De inglés Hablando y decían Yo no me imagino Por su Así que chicos Ya saben Si quieren aparecer en el cartel ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que Suscribirse a este canal Activar la campanita Comentar Compartir Y la reforma Exacto Y también Seguimos en esta red Muchas gracias Para nada Exacto Y aplausos Aplausos chicos ¿Y por qué aplausos? Felicitaciones ¿Por qué es mi cumpleaños? No Porque todo el team El team Carlitos Consiguió otra nueva PC Y ahora hay dos PC Muy bien El team que está creciendo Y se compró una nueva computadora Así que chicos Van a tener más contenido Ya saben O sea Contenido Para payasín Que va a ser TikToker Payasín Voy a ser Próximamente Payasa TikToker Exacto Y bueno Yo No sé Buscaré algún tutorial De maquillaje Eso También chicos También les vine acá Para Saber más La sirena Porque quizás Esta sirena Puede ser una farsante De repente Claro Porque se fue así De la nada O Es una de estas sirenas Griegas Porque dicen acá Miren chicos Esa cola Es parecida a la de la otra sirena Sí Miren lo que dice acá Las sirenas son parte de la mitología griega Se dice que eran equivalentes a una ninfa Pero en las aguas payasín Una ninfa que es como Alguien malo Es como un ser metológico Pero mujer Mira 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 lo que dice No se sabe la cantidad exacta De sirenas existentes Para los griegos Algunas personas Que han estudiado Dicen que Eran Tres Las que existían Las que Tres sirenas Mientras otros aseguran Que eran Cinco o siete Si tenemos una De esas sirenas acá Y es Cleo Con razón Ay no 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 Esto es grave Para esto es en serio grave Oye pero Pero tú viste la película De la sirenita Y si en realidad es Úrsula La gordita mala Que te convierte Eso es una película De dibujitos Entiendes No es una persona real Es un dibujito Ponte serio Ok Está bien Ay la comida Debe ser lista No 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 está Pará pará Chico Estamos nosotros Cuatro solos De repente es Chloe Chloe Pero como va Es un gato Están durmiéndonos Todos los gatos ¿Qué es nada ahí? ¿Qué parece? Tranquilo ¡Otro gato! ¿Qué? ¿Qué? Abelutas Por tapármelo No hay nada Fue el aire Fue el aire Hay que seguir investigando No creo ¿El aire va a la puerta? Chicos No sé Chicos ¿Ustedes Vieron algo? No sé ¿Saben algo? Digo No sé Tengo miedo No sé ¿Quién está acá con nosotros? Mira si es otro pirata ¿Cómo pueden ingresar a nuestra casa? ¡Vadidos ahora por piratas! Fue un golpe ¿Verdad? Es como que alguien que golpeó Sí O sea No es que fue un golpe Golpearon la puerta Para entrar Para entrar Yo no escuché nada Yo no escuché nada A ver A ver ¿Qué es eso? Listo equipo ¿Preparados? Tenemos que ir a la playa A ver a la sirena Si es buena o si es mala Si nos estuvo jugando Durante todo este tiempo Me van a preguntar Si la dejamos en la playa Y si no está en la playa Y si no es en la playa ¿Dónde va a estar? Y si la dejamos en la playa Y si la encontramos ¿Qué hace? Bueno ¿Tenemos que traer de nuevo? Sí Para mí Eso puede ser Porque O sea No sabemos Si nos robó algo todavía ¿O te robó algo? ¿Igual? ¿Qué? A eso se le perdió Ay no Pero esa joya La tenía el pirata El pirata Se la llevó el pirata Chicos Vamos Tenemos que ir Porque Tenemos que ir Tenemos que encontrarla Tenemos que encontrarla Exactamente Chicos Por favor Tienen que dejar De todos sus likes Todo Comentar siempre Porque eso Nos ayuda a nosotros A estar unidos Y a entender Un poco más La situación Porque nosotros No conocemos mucho Sobre la sirena Yo creo que Tenemos que invitarle Una pizza Jaweyana Para que no se vaya No se vuelva a ir Ya no me iría Si me invita una pizza Ay pero Pero ya se concentra Te va A la puta No 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 No